Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para teneros la última snapshot, la 13WL42A. Esta va a ser la última snapshot, por lo que se ha podido ver, así que la 1.7 se acerca, es muy pronto. Seguramente sea en dos semanas, ya que se realiza la Minecon en la cual yo voy a asistir, así que os informaré de todo e intentaré dejar un vídeo preparado, lógicamente, para anunciar, bueno, para patrocinar, entre comillas, la 1.7, ya que no estaré. Así que, dicho esto, vamos a ver la última snapshot. Bueno, para empezar, uno de los cambios, bueno, que ya estáis viendo, es este. Ahora mismo en los carteles se pueden añadir letras bastante extrañas, probando simplemente con apretar botones random, como estáis viendo, ¿vale? Es bastante extraño, encima te puedes salir del cartel, no sé por qué mierdas, ocurre esto, como estáis viendo, estoy poniendo letras bastante, caracteres bastante raros. Estos se han añadido a Minecraft y LOL, vale, esto es un bug bastante bueno. Como estáis viendo, la letra está por fuera del cartel, qué bien. En fin, un bug bastante bonito, ¿no? Realmente esto de los carteles me parece una buena idea para poder hacer señalizaciones y tal, y, bueno, puede estar bastante guay para hacer quizá pixel arts en un espacio bastante reducido, como son, bueno, pixel arts, ya me entendéis, con letras y tal se pueden hacer bastantes cosas guay. Aunque sigue sin convencerme este estilo de carteles, pero bueno, algo es algo. El siguiente cambio, como podréis ya visualizar, solo entrar en la Minecraft, es el tema de los cristales. Como estáis viendo, lo han convertido a los cristales normales, es decir, han pasado a ser estos cristales normales. Y, bueno, a mí personalmente no me gusta mucho esta idea, me gustaban más los cristales los otros, pero bueno, esa es decisión de Mojang. También, como veis, ahora son más claritos, aparte, bueno, esto, por ejemplo, sería un bug, creo, porque representa que no se tendría que ver. Bueno, en fin, Mojang ha tomado la decisión de que se vea a través del cristal, me refiero a que no se vean los bordes del otro lado, pero bueno, es una decisión que, lógicamente, no tirarán hacia atrás. También hay una cosa que está confirmada, y es que esta actualización va a ser la de Halloween, por lo tanto, seguramente estará el día 31, un día antes de la Minecon. Perdón, dos días antes de la Minecon. Eso posiblemente sea porque han añadido, por ejemplo, de manera random aparecerán brujas, así que tened cuidado con esta última snapshot. También reescribieron todo el código de sonidos, y por lo tanto, ahora funciona muchísimo mejor. Ya se puede notar solo ir al menú, cuando vas al menú, el sonido se para en seco, cosa que antes no pasaba, sino que el sonido, mientras estaba reproduciendo, por ejemplo, si yo me pongo a andar, acababa de sonar el último sonido, y entonces se paraba. Era nada, un efecto de milésimas de segundo, pero actualmente se para en seco, y eso está bastante guay. También es verdad, esta última versión tiene muchísimos bugs que tenéis que tener en cuenta de que son las últimas versiones, y por lo tanto, van a acabar de solventar los problemas que se hayan generado con estos cambios, tanto de redes como de sonido. Por lo tanto, tened paciencia, y seguramente esta semana y la próxima empezarán a salir muchísimas más versiones, simplemente arreglando bugs. Igualmente, os mantendré informados para que os enteréis de las últimas noticias y cuando lancen la última versión, bueno, la nueva versión 1.7. En fin, supongo que no tengo nada más que decir, ya que estos han sido los últimos cambios. Como veis, hay muchísimos bugs, entre ellos, por ejemplo, ya mi brazo, que no está en su sitio. Pero, en fin, esto ya son bugs tontos que han de arreglar. Quizás se quede así el brazo. No, no creo, es un bug. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado y, como siempre os digo, dejadme vuestras opiniones ya que la 1.7 se acerca. ¿Y qué os ha parecido? Si os parece una actualización enorme, si os ha parecido pequeñita. A mí me parece una actualización bastante grande, poniendo que han añadido shaders, han añadido muchísimos más biomas de los que habían, más del doble de biomas que habían. Bueno, han habido bastantes cambios, por ejemplo, en el tema de bloque de comandos. Ha sido una actualización bastante gorda y también es verdad que siguen habiendo bugs como estos, lo de los 8 chunks, que sigo sin entenderlo porque realmente aquí veis que pone 16 chunks mientras que a mí solo me carga en 8, un margen de 8. Lo he calculado y sí, efectivamente son solo 8 porque antes cargaba más o menos hasta ahí y ahora pues se queda como a la mitad. Es bastante odioso, pero bueno, en fin. Así que lo dicho, espero que os haya gustado esta última snapshot, bueno, última no, seguramente sacarán ya varias versiones, como ya he dicho, pero bueno, en fin, tendremos que esperar. Así que lo dicho, espero que os haya gustado, le podéis dar a me gusta y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!